Por tanto, el número de personas se eleva en la Comunidad Valenciana a 19. El primer caso de esta tarde se ha detectado en el Hospital de Manices. La información de la que disponemos hasta ahora es que se trata de una mujer y está en marcha la investigación sobre este nuevo caso. Entonces, evidentemente, se activará todo el protocolo que ustedes ya conocen. El segundo de los casos del que hemos tenido conocimiento esta tarde se ha detectado en el Hospital Arnau de Vilanova de Valencia. Esta persona, por tanto, que se ha investigado y que ha dado positivo en coronavirus es un paciente fallecido el pasado 13 de febrero. La Consejería de Sanidad ha ido más allá y en este paciente que se recogieron muestras y a través de una necrosia se han realizado los análisis oportunos y al dar positivo se está en estos momentos poniendo en marcha la valoración de la situación. Debemos hacer constar que por la fecha del fallecimiento el periodo de incubación de la enfermedad ya habría superado los 14 días. Como les he dicho, el fallecimiento se produjo el día 13 de febrero. No obstante, vamos a seguir realizando una estrecha vigilancia para adoptar aquellas medidas que fueran necesarias. Y por otro lado, los eventos en categoría de competición profesional en el que se espera una alta presencia de aficionados se desarrollan sin público, a puerta cerrada. Y en este caso, como conocen ustedes, que hay dos partidos que están previstos uno el día 5 de básquet, también con el Milano y el del día 10 con el Club de Fútbol Valencia se tendrán que celebrar a puerta cerrada. Nosotros vamos a remitir, he intentado ponerme en contacto con el Club Valencia pero no ha sido posible, pero les remitiremos esta información para que puedan tenerla. Por tanto, en la comunidad valenciana la medida de que los partidos profesionales contra equipos provenientes de zona de riesgo se jueguen a puerta cerrada van a afectar, como le he dicho, al Valencia Basket Olimpia de Milán del 5 de marzo y al Valencia Club de Fútbol Atalanta del 10 de marzo.